El contacto con ustedes es muy importante para nosotros, leer sus comentarios nos llena de energía para continuar con el proyecto, pero entre tantos comentarios de repente nos llegan historias de ustedes, nuestros tan queridos macabros, es por eso que en este episodio vamos a contar algunas experiencias compartidas por y para ustedes, bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche, como ya dije en esta ocasión vamos a escuchar relatos de los macabros, esos radioescuchas que desde las sombras nos hacen llegar sus experiencias, el episodio de hoy se titula Relatos Macabros y es traído para ustedes solo aquí en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo, mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Experiencia compartida por Natalie Franco En mi pueblo se acostumbra a realizar una feria cada año, el lugar donde se colocaban los juegos mecánicos, vendedores y se realizaban los conciertos estaba sumamente pequeño, por lo que decidieron cambiarlo de lugar, el lugar elegido estaba a un costado del panteón municipal, la primera vez que se realizó asistí con mis padres y hermanas para disfrutar de las atracciones, pero cerca de las 11.30 de la noche decidimos retirarnos, salimos del lugar pero para nuestra sorpresa el servicio de taxis estaba saturado, eran demasiadas personas las que querían abordar y pues tras un rato sin éxito decidimos caminar al unísono con otras personas para llegar a la esquina donde estaba el cementerio, cabe mencionar que para llegar ahí teníamos que atravesar toda la barda del panteón y como la calle era alta se podían ver las tumbas y cruces desde afuera, entonces me di cuenta que toda la gente murmuraba y señalaba hacia adentro del cementerio, a lo que mi papá mencionó, mira la gente que inteligente es, se están atravesando el cementerio para cortar camino y llegar más rápido a tener un taxi, me quedé pensando en la gente que iba como en procesión justo para la entrada del cementerio, no pensé en nada extraordinario, para mí era un poco normal, pero hasta la fecha nunca olvidaré que entre toda esa gente había señoras, señores, jóvenes y todos iban vestidos de blanco, incluso pude ver una señora que le tenía agarrada la mano a una niña y a su lado un muchacho vestido del mismo color, traté de no darle mucha importancia pues en ese momento sólo quería llegar a un taxi para poder llegar a casa, habíamos caminado bastante y la verdad es que me dolían mucho los pies, al cabo de varios minutos logramos conseguir uno y nos fuimos a casa, a la mañana siguiente durante la hora del desayuno platicábamos con normalidad y comentábamos que debería haber más transportes en la entrada ya que era difícil conseguirlos, a lo que mi mamá recordó, sí ya vieron que hasta la gente se tenía que cruzar el cementerio para llegar más rápido, entonces mi hermana se quedó completamente seria mirándonos, momento nos dijo, esto es ilógico, la gente no pudo haber cruzado el muro, no es tan bajo, además en un monte de por medio y el cementerio estaba cerrado, nos quedamos calladas por unos minutos, no supimos qué decir, mi mamá se quedó pensando y llegamos a la conclusión de que como era la primera vez que se hacía un evento de esa magnitud ahí, había mucho ruido y la música fuerte pudo haber perturbado el descanso de los muertos, hoy aún lo recuerdo y no sé si la gente que también los vio se haya preguntado lo mismo, la feria sigue realizándose ahí cada año y aunque no he vuelto a ver nada extraño, si estoy segura de que esas personas no pertenecen a ese mundo terrenal, pues no es normal que se encuentren caminando adentro del panteón y que todos usen ropa blanca, justo como lo marca la tradición del pueblo. Experiencia compartida por Arturo Santos Buenos días, mi nombre es Arturo y les voy a contar algo que nos pasó a mí y a un amigo allá por el ajano año del 2002. En los últimos días del mes de octubre, mi amigo y yo tuvimos una experiencia extraña, una noche mi amigo Antonio se peleó con su novia, yo estaba platicando con él ya que nos contábamos todos, Ana vivía en unos departamentos y justamente su recámara daba del lado del estacionamiento, generalmente por las noches había un par de chicos ahí jugando fútbol, pero esa noche por alguna extraña razón no estaban ahí. Antonio quería arreglar las cosas con su novia, entonces con la luz de la luna notamos que algo o alguien se asomó por la ventana y de inmediato vimos un rostro muy aterrador. Le pregunté a mi amigo si estaba viendo lo mismo que yo y me contestó que sí. Al principio creímos que era una máscara ya que se acercaba Halloween, pero lo que vimos fue un rostro con nariz ponteaguda, ojos sumidos, la barbilla larga, los pómulos exagerados y estaba calvo. Tenía cuatro cuernos que salían de su cabeza y nos estaba viendo fijamente desde esa ventana. De inmediato nos movimos del lugar, pero aquello nos seguía con la mirada. Nosotros ya con miedo comenzamos a preguntar si era Ana, le gritábamos una y otra vez su nombre para ver si nos respondía. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, aquello movió la cabeza y era ella. Nunca vamos a olvidar cómo la luz de la luna aquella noche hizo que Antonio y yo viéramos en el rostro de Ana la cara del diablo. Experiencia compartida por Carlos Pérez Dionisio Hola gente de Radio Macabra, les cuento una experiencia que tuve con mi esposa. En una ocasión estábamos en casa de unos parientes en Zumpango, Estado de México. Ya era de noche y de repente me llamó un compadre que sí podía ayudarlo con unos asuntos. Accedí y abordamos el vehículo en dirección a casa de mi compadre. Para llegar ahí debemos pasar por el hospital de alta especialidad. Total que después de eso ingresamos al circuito bicentenario. Avanzamos unos metros y en la parte de atrás de la camioneta escuchamos una campana, como las que traen en su collar las mascotas. De inmediato le pregunté a mi esposa, ¿se subió el perro allá atrás? A lo que ella encendió la luz y echó un vistazo. Para luego responderme, no hay nada atrás. No le dimos importancia, pero enseguida en la parte de la cajuela se escuchó como si abrieran bolsas de plástico. En eso mi esposa me tomó de la mano y me dijo, siento una respiración que viene de los asientos de atrás. Yo también sentía el cuerpo pesado y los brazos me hormigueaban. Pensé que tendríamos algún accidente porque sentía como si me fuera a dar un infarto. En ese momento ambos nos pusimos a rezar. Fueron aproximadamente 15 minutos con ese sentir de la respiración de la parte de atrás y la pesadez del cuerpo. Y cuando ya casi llegábamos a la carretera México-Pachuca, se nos quitó completamente el temor de aquel accidente y se dejó de escuchar aquella respiración. Comentando con mi esposa y otros conocidos, coincidimos que al pasar a un lado del hospital, se nos subió un alma que acababa de fallecer. Eso ha sido hasta ahora lo más aterrador que me ha pasado y espero que no me vuelva a suceder nunca más. Muchas gracias y buenas noches a todos las radioescuchas. Experiencia compartida por Artiga Cara Cuadrada Yo estudiaba en el ejército, de tantos castigos por bromear, jugar y pelear, a dos compañeros y a mí nos dejaron en el turno de la madrugada. Teníamos que despertar al que tocaba la tompeta para después despertar a todo el pelotón. Así teníamos que pasar una semana, terminando tareas de 3 a 4 de la mañana para a las 5 estar perfectamente despiertos junto a los demás. Una noche muy fría y más oscura de lo habitual, cerca de las 3 y media, empezamos a escuchar pasos. No era el sonido de botas, sino pasos como los de un animal. Eran como los pasos de una cabra cuando camina por el asfalto. Ya saben, ese sonido como de cascos. Sorprendidos, volteamos a ver a todos lados, pero no se veía nada. Después de unos minutos, empezamos a notar una sombra negra que con el paso de los segundos se fue materializando en un perro grande negro de ojos rojos. De inmediato corrimos llenos de miedo hasta nuestras habitaciones, faltando a nuestro castigo para despertar al soldado de la trompeta. El siguiente castigo fue grande, pero créanme que desde ese día no nos volvimos a arriesgar a que nos mandaran a cubrir el horrible turno de la madrugada. Experiencia compartida por Yulisa Arroyo Les contaré una historia que viví hace unos dos meses. Mi nombre es Yulisa y trabajaba de guardia de seguridad en un hospital en el área de maternidad. Siempre sentía que alguien me observaba desde un consultorio que estaba al frente de donde yo hacía la guardia. Al principio pensaba que era en mi imaginación, pero una noche a eso de las diez, levanté la mirada porque desde un consultorio dijeron mi nombre. No alcancé a ver nada así que lo dejé pasar, pero esa misma noche como a las tres de la madrugada, vi un doctor al cual le pregunté qué hacía si a esa hora no se consultaba. El hombre no contestó, solo entró al baño y jamás salió. Le comenté a una enfermera que me dijo que en ese consultorio no había nadie, que tenía meses sin ser utilizado por algún doctor. Creí que solo me quería asustar así que la ignoré, pero días después yo estaba jugando con mi celular para pasar la noche. De hecho veía videos de terror, cuando de pronto en el consultorio vi la carita de un niño que se asomaba. Al ver eso entré al consultorio únicamente para sacarme de la cabeza de esa carita, pero no encontré nada. En eso llegó un compañero y me preguntó qué estaba buscando. Le dije que había visto un niño o que estaba segura de que estaba ahí, a lo que él me contestó. Sí, de hecho nos dijo un doctor que un niño había fallecido en el hospital hacia tres meses. A los pocos días había sucedido lo mismo con ese doctor. Aquellas apariciones ya han sido vistas por varios guardias de seguridad, lo que hace que no muchos duren en el trabajo. Yo decidí renunciar al poco tiempo, pues la verdad es que es muy difícil controlar tus miedos cuando ves las mismas caras todas las noches, con esos ojos macabros y tristes, como esperando a decirte algo o esperando a que los han pasado estas experiencias. Y si es así, háganlo saber en los comentarios, para que en el futuro volvamos a hacer un episodio como este. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.